¡Ay, hijo de la chingada! ¡Ay! ¡Au! Estoy seguro que les tembló. ¿Eso era...? ¿Ya qué horas, ah? ¡Márcalo como el número uno, ¿no? Sí, hay que ir marcándolos. A ver, espérame, güero, espérame, espérame. ¿Dónde le pongo? ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde está la segunda? ¿Quito la Tornado? Ya, voy a ver que no puedo acercarme y me dé la... te consigues una forma No, no te lo calles porque no puedo seguirme Venga, primero yo poco y luego para que salga menos No, no, no te lo hagas No, no te lo hagas No, no te lo hagas